¡Hola! ¿Qué tal compis? Bienvenidos a Minecraft Zona Mob 1.7.2 Y estoy aquí liado que estoy con un mob hoy que me he encontrado de la edad eléctrica Que ya no hace falta restaurar con este mob porque va todo electricidad con generadores Bueno, tiene de todo. Energías renovables a trocho y mocho Bueno, voy a enseñar esto que es lo primero que es lo que me ha gustado Para os enseñaré muchas cosas más que tienen, pero bueno, este es el teletransportador experimental Le voy a enseñar lo que hace porque es que la verdad que me ha parecido el chulillo Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ahí le tenemos. Parece una nave espacial Ahora mismo lo tenemos aquí apagado. Vamos a poner en funcionamiento Y este teletransporta a ti o a lo que eches aquí dentro Al otro aparato que pongas, que lo vamos a poner en aquella parte de arriba Que he preparado para que se vea y tampoco esté muy lejos Pero ahí vamos, que se puede teletransportar a cualquier parte Llegamos aquí y le ponemos esto aquí Y aquí le ponemos los vatios que nos hacen falta Yo le he puesto mil porque ha sido como se me ha encendido Aquí lo vais a ver aquí Ya lo tengo en funcionamiento Vamos a poner aquí, tenemos que poner aquí el destino La salida y el destino Vamos a ver, vamos a poner aquí Vamos a poner uno Y aquí abajo vamos a poner Dos Para no complicarlo mucho la vida Bueno, este lo tenemos montado Ya vamos a montar el otro Cerdo, que te meto a ti desde el transporto ¡Qué gorro! Vamos a montar otro trastajo estos aquí Es alucinante Vamos a ponerlo aquí mismo A ver, por ejemplo ¡Ay, que me caigo! Aquí mismo Aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a cargarlo primero Hay que darle energía a esto Si no le damos energía No hacemos nada Le ponemos aquí Yo lo pongo mil, como he dicho antes Y con mil o diez mil o lo que sea, funciona Al principio le ponía uno y no salía nada Aquí le tenemos también este andando Vamos a ponerle también Este tiene que ser al revés Este tiene que ser el dos A ver, este Lógicamente el destino uno que tiene que ir Ahí está ¡Uy! Pues ya lo tenemos preparado De allí a aquí Bueno, vamos a ir de allí Hoy vamos a ir para acá Y desde aquí vamos a ir hasta allí Vamos a meter algo Primero antes de meterlo nosotros Vamos a meter un generador Ahí va, cuidado Vamos a meter aquí el generador ¡Uy! Uy, se ha quedado medias esto Uy, que se queda afuera Mientras ahí adentro Ahí lo dejamos ahí dentro Le damos aquí Ahí está, se nos ha quitado Vamos a poner aquí el destino dos Lógicamente Bueno, le vamos a dar Y vais a ver lo que va a pasar ¡Más! ¡Adiós, generador! Esto se cierra automáticamente aquí Se pone en funcionamiento Y hace el ruidillo Vámonos para allá Echando leches Allí se abre Y aquí está el generador ¡Y! Ahora vamos a hacer nosotros Lo mismo pero con nosotros Aquí dentro Aquí ponemos el destino Que va a ser lógicamente el uno Aquí le damos al estar Y nos vamos Vais a ver lo que hace esto ¡Ay, qué miedo! Bueno, como se quede esto cerrado aquí ¡Me quedo sin aire! Vamos a dar la vuelta Porque aparecemos por este lado La puerta ¡Vamos! A mí le cuesta porque está lejos ¡Ay, que no me llevo a mí o que! Necesito esto con más potencia ¡Ay, que me quedo cerrado! ¡Ah, sí! ¡Adiós! Perdón aquí aparezco como habéis visto Ya me ha asustado y todo Me quedo sin aire Aquí es alucinante Aquí tenemos un generador Que allí se pueden poner Un montaje de agua Bueno, quien entienda La electricidad La verdad que esto Va a alucinar con el mod Este y se lo va a pasar Súper bien Bueno, te voy a enseñar aquí Todo lo que hay aquí Que hay un montón de cosas Bueno, voy a poner aquí primero Lo vais a ver aquí Hasta esto eólico Que tenemos aquí Las turbinas estas eólicas De viento ¡Ay, aquí no las pongo yo! Muy bien Aquí mismo Son chulas, la verdad Son muy chulas ¡Olé! Voy a poner aquí unas cuantas Aquí lo que tienes que poner ahora Es un... Donde se guarda La electricidad Luego no sé cómo No me acuerdo cómo se llama ahora mismo Para ir acumulando Un acumulador Para ir guardando la energía Para cuando haga falta ¡Dónde! Tenemos uno pagado aquí Hay dos aquí ¡Ay! Esto no funciona Funciona cuando les de la gana ¡Cómo mola! A ver Y... Bueno, voy a enseñar Ahí que me voy a llevar Ecta Como la maceta Voy a enseñar aquí Hay farolas aquí también A ver Esto por ejemplo Bueno, esto aquí es Hay que hacer circuitos eléctricos Para encender todo esto Tenemos también este eólico Para mirar el viento Hoy se pone un funcionamiento ¡Quita cerdo! A los cerdos aquí les gusta Todo esto Se vienen conmigo Tenemos interruptores Como veis aquí Que tengo puesto un interruptor aquí Muy chulos ¡Ay! Lo digo en esto También hay generos aquí Para esto Una turbina Hay varias turbinas Voy a poner esto Para que veáis cómo funciona Esto es lo mismo General electricidad Aquí a base de ponerlo aquí En el agua A ver dónde pongo esto Aquí A ver si me funciona esto Para acá Vamos a ponerlo aquí mismo ¡Pas! Esto se supone que tiene que empezar La vuelta es ahora Con la fuerza del agua Ahí lo tenemos aquí Dando vueltas Y vamos a quitar este Cubito de aquí ¡Toma! ¡Hala! Ahora ha quitado todo No pasa nada Aquí ¡Pas! Sin el espacio Ahí tenemos cómo se va a poner En funcionamiento Están en cubos otra vez ahí Es igual Aquí tengo la parte de A3 Si hay que poner Para cargar la electricidad Y nada más Bueno, aquí esto es alucinante La verdad Bueno, aquí tenemos un montón de cosas más No sé qué más enseñaros Es que hay un montón de cosas Pero no sé Vamos a ver La mayoría lógicamente No tengo ni idea De cómo funciona Si la cuestión Tenemos aquí hasta un Generador solar Tenemos aquí también Los dispersadores Dispersadores Tenemos otro tipo de interruptores Tenemos un montón Tenemos bombillas Bueno, es que hay de todo Alternadores Esto que no sé exactamente Para qué es Tiene un montón de colores Parecen unos rodillos de pintura Pero no tengo La verdad es que ni idea De lo que es Hasta pilas Tenemos aquí Como veis A ver Vamos a poner aquí Unas pilas mismo Tenemos por aquí Esto que es Esto que es PAS Aquí hay un montón de cosas Que no tengo ni idea De cómo funcionan Como digo Esto es para la gente Que sepa De electrónica A ver Vamos a poner este Aquí en donde está El generador Este mismo A ver A ver Vamos a ver aquí Esto Y Mira las pilas Aquí las tenemos Son para poner La linterna Y con el generador Bien, tenemos Un generador Por ejemplo Pongo esta Un poquito aquí Este no se pone Nada Este Tenemos aquí Un ¿Cómo se llama esto? Un Disipador Para el calor Para el calor Ay, como bola Está alucinante Aquí tenéis para montar aquí Y poner los vatios de la energía Que queráis Para recogerlos Bueno Hay un montonazo de cosas No sé de más poneros Es cuestión de coger Y ponerse a mirar aquí Porque la verdad Que es alucinante Y probar cosas Claro Lógicamente Ahora que más Tenemos por aquí Tenemos por ejemplo Esto los A ver Esto por ejemplo Un sueño Pas, pas He hecho un vistacito Yo nada más Por encima Esto lo ponemos aquí Que es un Como se llama Un procesador Cuando nos acercamos Se abre Y tenemos aquí Para darle aquí Caña a esto Pero como os digo Exactamente No sé cómo funcionará esto O sea que bueno Bueno Voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Darle live Si quieres Siendo mob Aquí Para crearos aquí Todo tipo de fuentes electrónicas Esto es por ejemplo De los cables Bueno hay un montón de cables También para poner aquí Y llevarte la energía Donde quieras Bueno hay de todo Lo que es En cuestión eléctrico De todo Renovable Pero vamos Que lo que más me gusta A mí Es esto Que me voy a meter aquí Como os he dicho Botar like Si os ha gustado Nos vemos pronto No me olvidéis Me voy aquí En la máquina del tiempo A ver si me quedo oficiao Tened cuidado Portaros bien Adiós